Entre la historia, entre algo que a veces se subsune en el pasado, que tiene algo de presente y que algo siempre está pensado en un futuro. Nosotros hoy, y acá damos inicio a la columna de cada lunes en la Rock and Pop, vamos a hablar de la noche de los lápices. Entonces, como hoy bien sabemos, es el 16 de septiembre del corriente, y ese corriente tiene que ver con una especie de encuentro en la memoria. De tal manera que la noche de los lápices es la columna de hoy, donde mete oro, y eso vamos a desarrollar hoy, con eso lo vamos a encontrar hoy, y con eso empezaremos un poco a sostener el pensamiento que venimos desarrollando hace algún tiempo en el espacio radial. No llego de los lápices. Bueno, mente, ¿cómo arrancar con este tema? ¿Cómo plantearlo? ¿Cómo desaclar? ¿Cómo exponer el dominio de esto drásticamente pensado en un sistema, digamos, que hace 37 años, digamos, tenía contextos culturales distintos, pero con algunas continuidades que lo está, para seguir pensando en Latinoamérica? Durante la dictadura, vamos a decirlo así, con todo, vamos a ir al hueso, hay un gran margen de estudiantes que entre los 3 y 18 años, podríamos decir así, y luego podríamos seguir ampliando de los 18 a los 30 y largos, dejó, digamos, de pervivir su existencia en el espacio del cotidiano. Algunos por una militancia política, barrial, de centro estudiante, por el activismo en general, fueron, digamos, chupados por una visión de entender o comprender un mundo, podríamos decirlo a grandes rasgos como un mundo distinto, un mundo que esté en el marco de la igualdad, de la justicia y demás preceptos que podrían ser un mundo distinto al que absorbemos cotidianamente. Y en ese sentido, la sumatoria, digamos, podríamos pensarlo entre 1973 y 1976, es decir, ampliamos un poco más los años, La Noche de los Lápices, digamos, se inmiscuye en este espacio, especialmente en espacios que tengan que ver con una tradición de organización y resistencia, tales como son los espacios de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Gran Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, y un espacio concreto donde se llama La Noche de los Lápices, que es La Plata. En La Plata vamos a contar el relato y después les vamos a dar un contenido un poco más amplio. Para pensar La Noche de los Lápices, vamos a poner el acontecimiento. La Noche de los Lápices, en realidad, es la manifestación donde una veintena de estudiantes secundarios fueron secuestrados, precisamente en la fecha que nos toca hoy, en el 76. Estos estudiantes estaban organizados en la fila de la UES, que es la Unión de Estudiantes Secundarios, donde convivían varios espacios de organización, tanto la línea peronista, la juventud comunista, las líneas marxistas, la leninistas, espacios que tenían que ver con pensar formas de organización colectivas y comunitarias que cuestionaron el sistema de represión instalado hace mucho tiempo atrás, que la llave podríamos pensarla fuertemente en los procesos que inauguran los sistemas autoritarios en Latinoamérica, a tal punto que la mayoría de estos estudiantes reunidos en la UES fueron detenidos el 16 de septiembre, y en el marco de un operativo que fue ordenado por uno de los terroristas genocidas, concepto que emplearemos un ratito más, que fue Ramón Camps, que fue el tipo que coordinó y organizó el secuestro de los estudiantes que manifestaban su cuestionamiento al régimen autoritario plenamente vigente. De tal manera, la historia de la noche y de los lápices es conocida a través, por ejemplo, de Pablo Díaz, Emilce Moler, Gustavo Calotti, que son los, digamos, los manifestantes de una realidad, de un relato de la estereografía argentina que se puede manifestar en la película conocida como la noche de los lápices, hecho por el libro de María Ciudani, si alguno lo puede recordar, donde está el relato, digamos, de la campaña del boleto estudiantil, en La Plata, precisamente, donde está la participación de estudiantes que son secuestrados en manifestarse centralmente con los centros de estudiantes y que se incorporan, digamos, a una manifestación que tiene que ver precisamente con un reclamo del boleto estudiantil que en Argentina venimos conociendo hace mucho tiempo y a veces nos pasa que no lo tenemos, no lo conocemos y quizás olvidamos una lucha, digamos, más que interesante durante el siglo XX en Argentina. Lo que sí tiene que ver precisamente, mete que esa relación que existe entre cultura represiva y educación, precisamente con estos estudiantes que durante la dictadura se hicieron distintos operativos paradójicamente que tuvieron una relación bastante directa con la desaparición de los estudiantes. En Argentina existió algo que se llamó la Operación Claridad, que era, digamos, una especie de detector para quienes pensaban, vamos a decirlo de esta manera, como agentes peligrosos, vamos a decir así, considerados, digamos, con distintas órdenes secretas para ejercer represión. De tal manera, lo que intentaban hacer los órdenes del poder es depurar, entre comillas, ideológicamente, los ámbitos educativos y culturales, depurar en el sentido de hacer desaparecer a esas personas que, de alguna manera, utilizaban, vamos a decirlo así, un pensamiento disidente al impuesto por las dictaduras. La utilización fue la infiltración, claro está, de los establecimientos educativos por preceptores, por estudiantes, por estudiantes que fueron entregando sistemáticamente a estudiantes que estaban organizados en distintos espacios, tales como los centros estudiantes. Y en ese sentido, la desaparición o la modalidad disciplinatoria que instaló la dictadura fue en el marco, y este es el concepto que queríamos dejar un poco claro, un poco, ¿cómo decirlo? Un poco guía para poner la idea de la noche de los lápices, que es el concepto de terrorismo de Estado. Y este concepto no es menor para la historia latinoamericana y la Argentina en particular, porque el concepto de terrorismo de Estado refiere, digamos, a la modalidad política en la cual la violencia, la violencia política toma sentido a través del servicio del gobierno que intenta, a través de él, utilizar una planificación, vamos a decirlo así, sistemática de la violencia a través de intimar a la disidencia. En ese sentido, por esto hoy hablamos de la noche de los lápices, en ese sentido de los estudiantes, a través de involucrar el terror en la mayoría de la sociedad civil. Y en ese sentido, digamos, el terrorismo de Estado a través de ejercer la violencia, la tortura, desarrolla la desaparición forzada de personas que existe casi como una doble característica del terrorismo de Estado, que actúan en forma, vamos a decir, en primera instancia, actúan, por un lado, con una faceta pública donde afirma la obediencia de ley, publicita actos y demás, y por el otro lado, en segunda instancia, actúan en la forma clandestina, donde se ejercita la represión y todos los errores que en alguna medida hemos estado, en el mayor o menor aspecto, vinculados con la sensibilidad de la desaparición de toda la existencia, digamos, de los estudiantes más convertidos en este sistema social. Y esa vinculación tiene que ver precisamente con una especie de irradiar o salvar a la patria de la subversión marxista, que como eslogan, digamos, de la vigencia de la seguridad nacional, irradiar la subversión fue la causa a favor de la existencia, por lo menos eso se proclamó en este proceso de la noche de los lápices, y eso tiene que ver precisamente con algo que está más atado en Latinoamérica, que es la doctrina de seguridad nacional, que es esto que es una especie de elaboración por parte de la cuna del imperio, Estados Unidos, que evoca una lucha anticomunista en todo el continente para llevar a cabo, vamos a decirlo así, a representantes de todos los ejércitos latinoamericanos, que siguen actualmente, claro está, no es que no han dejado de existir, a fin de concientizar y poner una especie de acuerdo estratégico para desarrollar, digamos, planes contra la infiltración marxista en América y poner así como objetivos claros en el marco de dos tácticas, una de la política del garrote, donde podríamos ver la manifestación de la lucha de los lápices y la llave para empezar a entender la desaparición de los 30.000 desaparecidos y por otro lado la política del buen vecino que es endeudar mediante préstamos y condicionamientos económicos a los contextos latinoamericanos. Y en ese sentido la tortura de los centros clandestinos de detención forman, digamos, el escenario más fuerte, digamos, de la manifestación de los cadáveres NN, donde, digamos, encontramos una especie de memoria de la constatación, digamos así, del sufrimiento de lo que implica uno de los fragmentos de la historia con mucha, digamos, mucho decoro para pensar una especie de documento de la demostración de lo que puede pasar o de lo que ha pasado en la historia latinoamericana y en particular de la Argentina. Y eso tiene mucho de interesante para decir, digamos, feliz día del estudiante a aquellos que pueden, digamos, gozar de esa experiencia hoy y una especie de llamado a la memoria para los estudiantes que hoy no están con nosotros en nuestro andar.